Gracias Dios le bendiga Iglesia Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan Capítulo 4, versículos 46 al 51 Tengo fe o soy optimista Yo no sé si usted tiene fe o es optimista La fe que es profunda es aquella fe que es sincera, es sencilla Es aquella que tiene un niño O cuando usted le dice a un niño, mira al instante que mañana nos vamos para Estados Unidos Vamos a ir a ver a Mickey Mouse El niño cree, es sencillo, así cree en el momento Pero si ya le dice a su hijo mayor que ya tiene unos 12, 15 años Y le dice, ¿y de dónde es mi papá? Lo acaban de echar del trabajo ¿Cómo nos vamos a ir de viaje? Si no ha trabajado todo el año ¿Y de dónde? Y usted le dice a su esposa peor Esa es la fe, es profunda, ¿verdad? Sincera y sencilla como la de un niño Vamos a ver si tenemos fe o somos optimistas Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 50 Lo tenemos todos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea Donde había convertido el agua en vino Y había en Capernaum un oficial del Rey Cuyo hijo estaba enfermo Este cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo Que estaba a punto de morir Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios No creeréis El oficial del Rey le dijo, Señor Desciende antes de que mi hijo muera Jesús le dijo, ve, tu hijo vive Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue Vamos a orar, Iglesia Padre, te damos las gracias por esta noche Porque llegamos, Señor, la última semana El último martes de Torre de Oración Te agradecemos, Señor Porque hasta aquí nos has ayudado Tú Te agradecemos, Señor Y vemos con fe El próximo año, 2016 Va a ser un año en victoria Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar su asiento, mi hermano ¿Tengo fe o soy optimista? Esto me recuerda a un... Bueno, ¿qué es fe? para empezar Fe, según la Biblia, es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve, dice en Hebreos 11.1 ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Qué es fe? ¿Veces fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Esto me recuerda a él Un hecho De unos náufragos En un barco Y andaban pescando en el Pacífico Y de repente empezó a fallar el motor Y se quedaron varados A la deriva En el Océano Pacífico Y ahí se quedaron Casi el mismo náufrago nuestro, ¿verdad? Que andaba allá por el Pacífico Solo que este terminó allá por Allá por el mar Más lejos, allá Por Oceanía Andaba por allá más lejos Y estos llegaron a la isla de Hawái Pero por cinco meses Estuvieron a la deriva Y estuvieron comiendo Pes, pescados Pues Tiburón Y pues agua De Lluvia Toda esa agua estaba ahí Y sobrevivieron cinco meses Igual que los mineros en Chile Que sobrevivieron unos meses Cuando estaban atrapados Pero ellos tenían La fe puesta en Dios De que un día Los iban a Rescatar Y todos los días Miraban Algún barco que estuviera Cerca Nada Todos los días miraban Si había alguna tierra Una isla cerca Todos los días Hasta que un día llegó Y que fueron rescatados En una isla ahí en Hawái Ese es fe en Dios Ese es fe Porque dice la escritura Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Y si usted cree Que hay un Dios Bueno Y si se acerca Tiene que creer Que hay uno Porque sin fe Es imposible La fe Nos ayuda A salir de nuestros problemas La fe Nos ayuda A salir De nuestros Más Hondos problemas De cualquier circunstancia De cualquier enfermedad De cualquier hoyo En que nos hayamos metido La fe nos ayuda A salir adelante A darnos fortaleza Cuando estamos débiles O tenemos algún problema Muy grande encima de nosotros Nos ayuda la fe Pero como podemos tener fe En un mundo Que la pierde muy rápido Así Y dice ¿Cómo puedo tener fe? Dice La escritura Que la fe Viene Por el oír Y el oír La palabra de Dios Viene por escuchar Y ver La palabra de Dios Escucharla Y tener fe En lo que Dios Ha dicho En su bendita palabra Gloria a Dios Y de repente Dice usted Esa es fe ¿Y qué es optimismo? ¿Cuál es la diferencia Entre tener fe y optimismo? Porque ser optimista Es como ser positivo Nos estamos dando los Abrazos Las hermanas Ahí aprovechando Abrazos Ya ahí Todo Despidiéndonos Y todo Y mis mejores deseos Es que le vaya bien A usted Es ser positivo ¿Verdad? Ser optimista Que le vaya bien ¿Verdad cuánto más decimos? Feliz año Ese es mi deseo Todos nos deseamos Lo mejor ¿Verdad? Pero eso no quiere decir Que nos va a ir bien Porque yo le preguntaba A dos personas ¿Cómo te fue en el 2015? Bien Que ha sido el mejor año De mi vida ¡Wow! Y le preguntaba A la otra y a vos Ha sido el peor año De mi vida ¡Ay! A ver Quiero que se acabe Y que venga el otro Porque ha sido lo peor Y yo me quedaría a mí ¿Cómo me fue? Quizás ni bien ni mal Dirían unos ¿Cómo le fue a usted? Es que no depende De lo que te digan Feliz año Feliz cumpleaños Feliz aniversario Felicidades Porque te acabas de ir Lo mejor es un deseo Pero eso no quiere decir Que te va a ir bien Tú puedes desear lo mejor Pero eso no quiere decir Yo le digo Feliz año 2016 El que dice Ah pues me va a ir bien No Hay gente que piensa Que por comerse las 12 uvas El 31 de la noche Te puedes atragantar Y más Si aquella señora De 70 años Ahí quedó Ya no vio el otro año Y ya O piensa que voy a salir Con maletas ¿Verdad? Voy a viajar un montón O para que me vaya bien En el amor Voy a poner Ropa interior roja De diferentes colores Que no sé ni qué Voy a tirar las naranjas Debajo de la De la cama Y todas esas cosas Pensando que así Le va a ir bien No Ese ser positivo Ser optimista Si yo digo Y me aferro A lo que dice la palabra 2016 Esfuérzate Y sé valiente Y no me voy a apartar Ni a diestra Ni a siniestra Ni Y voy a meditar en ella De día Y de noche Todo me va A salir Bien Porque me aferro A la palabra de Dios Y me va a ir bien Porque lo creo Esa es fe En su palabra En el 2016 ¿Cuántos dicen amén? Yo lo agarro Porque no es como que Pues si se me va mal Entonces Me resiento Me siento mal Porque es mis pensamientos Y lo que yo quiero No es lo que la palabra de Dios dice Si me va bien O me va mal No importa Yo sigo Pendiente Y creyendo Y agarrado Y afianzado De la mano de mi Dios Y caminando con Él Y voy a seguir el 2016 Caminando con Él Bien o mal Es de fe Algunos verás Que no me han cumplido Todo Y a mí no me ha cumplido Todo lo que le pedí Pero sigo confiando Sigo orando Sigo creyendo ¿Cómo es ese animal? Con todo voy a seguir A mi Dios Esa es la diferencia De fe Este hombre Tenía un problema Miren lo que dice En el versículo 46 Vino pues Jesús Otra vez a Cana de Galilea O nuevamente Donde había convertido Y había hecho un milagro Y había encaminado Un oficial del Rey Cuyo hijo estaba enfermo Tenía un problema ¿Cuál es tu problema Esta noche? Porque has venido En el último ¿Quién quita verdad? Allá en el minuto 90 El partido Meten goles Allá Se ganan partidos Allá En el tiempo extra Si no pregúntele Al Real Madrid Verá que ya había ganado El Atlético Y quedaron campeón Se fueron a tiempo Y quedaron campeón Algunos están llorando Porque dicen Que se va a ir Cristiano Ronaldo A saber Pero ese es otro rollo En el último Meten tiempo extra Ahí Dios puede hacer milagro Imagínense Son partidos Cuanto más En nuestra vida En estos últimos días Dios te puede dar La victoria Lo que tú has estado pidiendo Y lo que has estado viniendo Por todo el 2015 Dios es así de poderoso Y entonces No sé Tenía un problema Tenía su hijo Enfermo Yo no sé Si es tu caso Que has dejado Un hijo enfermo O tienes un hijo hospitalizado O un familiar Pero tenía un problema Y dice que era un oficial Del rey Probablemente Herodes Pudiente De hombre magistrado Quizás en estos tiempos Diputado Puede De la asamblea legislativa Alguien que puede Y la puede pues Pero muchas veces Ante la enfermedad No podés Ni aunque seas chero del rey Del presidente Del pastor Toby De cualquier pastor De cualquier hombre millonario La enfermedad Nadie la puede curar Pero si tú te aferras Y vienes Y le pides a Dios Como dice este hombre Él sí puede Porque él es el Dios Del imposible Y él es el que te puede sanar Porque tiene poder Este hombre había oído Vino o oyó O quizás cuestaba O estuvo quizás No sé En las bodas de Canaá Porque ahí lo menciona Quizás echó el rollo Dijo Cambió el agua Este tiene poder Así en un instante Si eso ya es un proceso En cultivar En fermentar Miren Si usted debe echar un buen vino El bueno es más de 10 años Eso en un instante El agua Se echó el milagro Este sabe Ahí viene otra vez Yo voy Y fue Y se presentó ¿Qué hizo este hombre? Miren lo que dice El versículo 47 Este cuando vio que Jesús Había llegado De Judea a Galilea Vino a él Y le rogó Que descendiese Y sanaba hacia su hijo Que estaba a punto de morir Esto es de vida o muerte Estaba a punto de morir Es una situación en que Tenía que ir a hablar Con el que puede Se presentó ante Jesús Presentarse ante Jesús No cuesta nada Miren Usted se presenta Ante un médico Caro Es decir Solo llegar 35 dólares Si no me ha revisado 35 ya Solo llegar Y dice No se diga las medicinas Y se presentó Delante de él Eso no cuesta nada Tuvo que caminar Aproximadamente De 20 a 25 kilómetros Porque es la distancia que había Y tuvo que ir Y se presentó Porque tenía fe Y esa es la fe Es la respuesta del alma Cuando se presenta Una situación imprevista Cuando no la esperamos Cuando se presenta Sin previo aviso Un accidente Una enfermedad Un problema Ya sea sentimental Amoroso Económico Legal Ahí venimos por fe Con la fe Podemos soportar Grandes penurias Salir de grandes peligros Resistir grandes Tentaciones Y triunfar Sobre grandes dificultades Pero viene Jesús Y le dice En el versículo 48 Tenía este problema Era debido a muerte Versículo 48 Entonces Jesús le dijo Si no hubiere señales Y prodigios No creeréis Este está igual que Tomás ¿Se acuerda de Tomás? Tomasito Se le apareció a los discípulos Y él no estaba Y cuando le dijeron Vimos a Jesús Le dijeron Si yo lo vi Lo mataron Si estaba Lo pusieron Jesús No, eso no puede ser Si yo no hubiera Las señales en las manos Y me tira mi dedo En las manos En la señal De los clavos Y me tira mi mano En su costado Yo no creeré Siete días después Se les aparece Jesús Y ahí estaba Tomás Y se le presenta a Tomás Y le dice Tomás Mete tu dedo En mis llagas Y tu mano En mi costado ¿Qué hace Tomás? Se arrodilla Y le dice Señor mío Y Dios mío Reconoce como Jesús A su Salvador personal Bienaventurados Aquellos Dice Jesús Que no vieron Y creyeron Aquí Nadie ha visto a Jesús Pero creemos Porque lo hemos leído En su palabra Y lo creemos Como que si lo hemos visto Como que si fuese Juan El que escribió Gloria a Dios Pero creemos en Él Porque esa es una evidencia Cuando usted escribe La historia es una evidencia Nadie ha visto Ningún prócer Nadie ha visto Alguien que vivió Hace cien años O algún prócer Alguien lo vio Nadie A José Matías Delgado Alguien lo conoció No creo Pero la historia Habla de ello Y por eso es que Están las escrituras Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Está la vida eterna Hay que escudriñarlas Hay que ver Y por eso es que Dejaron ese legado Para creer Entonces Este hombre Tenía que ver Si no ve No cree Miren lo que dice El versículo 49 El oficial del Rey Le dijo Señor Desciende Está rogándole Antes de que mi hijo muera Desciende Señor Yo sé que tú puedes Ven conmigo Imagínense caminar Casi es un día Casi mediodía Más de todavía Seis horas Caminar y descender A Jesús A Jesús No hay problema Yo voy Pero simplemente Le dijo una palabra Este hombre creyó En lo que Jesús le dijo ¿Cuál fue la respuesta De Jesús En el versículo 50? Jesús le dijo Ve Tu hijo Vive Y el hombre creyó La palabra que Jesús Le dijo Y se fue No cuestionó Pero ¿Y cómo? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Qué pastilla le doy? ¿Qué cosa le doy? ¿Y cómo va a hacer? Pero es que él tiene esto Pero ¿Y a quién lo llevo? ¿O cómo va a hacer? ¿Le doy algún jarabe? ¿Le doy algún remedio? ¿Le doy a...? ¿Cómo? ¿Lo unjo con aceite? ¿Cómo hago? Simplemente obedeció La palabra que Jesús Le dijo Este hombre creyó No era optimista Tenía fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Ve Le dijo ¿Qué significa creer? Percibir los acontecimientos De la vida Desde la perspectiva de Dios Una nueva mirada Ante el éxito Y el fracaso La vida O la muerte La salud La enfermedad Puede ser que nos falte Todo mis hermanos Como está escrito en Habacuc 3 17 Aunque la higuera no florezca Ni en la vida haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Versículo 18 Con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová El Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y mis alturas me hace andar Voy a andar arriba Porque yo he creído En mi Dios Que es todo poderoso Que me falte todo Que se vaya todo Que no haya aquí Que vengan más impuestos Que no haya trabajo Que vaya la economía Al piso Que esté todo patas arriba Con todo Yo voy a estar Con mi Dios Porque Él es el que me va a dar la fortaleza Que bueno Que me falte todo Menos que me falte Dios Eso es lo que está diciendo el profeta Que bárbaro Esa es la fe Y entonces ¿Cómo ha sido tu año? ¿Bien? ¿El mejor de todos? ¿El peor de todos? Más o menos Para algunos Puede ser que Hayas sido bien Hayas sido mal No importa Cómo hayas sido Quieres que te vaya bien En el 2016 Haz lo que dice Su palabra Medita De día De día Y de noche ¿Cuántos creen que le va a ir bien En el 2016? Ah ¿Creen muchos? Entonces Esfuércese Y sea Valiente En el nombre De Jesús Y todo Te saldrá bien Para el 2016 Quiere decir que hay que sudarla Quiere decir que hay que venir A pesar del cansancio Quiere decir que hay que Hay que servir Cuando Quiero descansar Hay que trabajar Porque no solo va a llegar así nomás Y bien galán usted Hay algo que hacer ¿Cuál es el resultado de creer? Versículo 51 Cuando el día Descendía a sus siervos Salieron a recibir Le dieron Nuevas Diciendo Tu hijo vive Entonces Él le preguntó A qué hora había comenzado A estar mejor Y le dijeron Ayer a las 7 Le dejó la fiebre El padre Entonces entendió Que aquella era la hora En que Jesús Le había dicho Tu hijo vive Y creyó Él Con toda Su casa ¿Crees tú Mi hermano? Amén Como aquel hombre ¿Verdad? Aquel Hombre que Liberaron a Pedro Y a Pablo A Pablo Y así Y se iba a matar Pero le dijeron No, aquí estamos Aquel terremoto Se recuerda En el libro De los hechos Él le dijo No Si quieres Ser Recreto Y toda tu casa Toda mi casa Y yo Vamos a servir A Jehová En el 2016 Porque vamos a caminar De la mano Con Dios Mis hermanos En este nuevo Yo quiero que a usted Le vaya bien Es el deseo de Dios Que le vaya bien Pero hay cosas que hacer También Escudrille su palabra Léala Haga lo que ahí dice Medite en ella De día Y de noche Tu fe te ha salvado Tu fe te ha sanado Tu fe te puede sacar Del problema Este hombre Cuando se fue Sin consultar nada Simplemente creyó Y era pudiente Tenía dinero Pero a veces el dinero No puede resolver tu problema Este hombre creyó En el que puede sacarte De ese problema Como cristianos No andamos por vista Sino por fe Sin fe es imposible Agradar a Dios Cree en la palabra Que Jesús le dijo Tu hijo vive Tu problema sale Tu problema se va Lo que estás esperando Viene Porque es en su palabra Que nosotros Vamos a creer Cree tú Y toda tu casa Y en este 2016 Estaremos Caminando Con nuestro Dios Dele un buen aplauso A nuestro Señor Vamos a orar Padre te damos las gracias El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas A Jesús en tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos a que te Congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel